¡Feliz Navidad! Todos pasarán Pan dulce navideño Pan dulce navideño Pan dulce navideño Todos recibirán Noticias de amor Y paz llegarán Muy felices fiestas Todos pasarán Pan dulce para todos Pan dulce para todos Pan dulce para todos En esta Navidad Noticias de amor Y paz llegarán Muy felices fiestas Todos pasarán Es el reino infantil Un lugar tan especial Dale ¡Adiós! ¡Adiós!